Hola, bienvenido una vez más a tu canal Foro Gamer Channel, quien te habla Brogus, esperando que tengas un gran fin de semana y tratando de no perder valores y principios en este fin de semana, te traigo una lista de juegos gratis y de ofertas los cuales te podrán interesar, que si igual no piensas comprar, te dejarían conocer algunas nuevas propuestas o recordarte otras, en fin. Pero antes de empezar, quiero agradecer a los pillines que apoyan con su granito de arena a la creación de este contenido. En pantalla estamos viendo sus nombres, de verdad chicos, muchísimas gracias. Y sin hacerte esperar, vamos a ver la lista de juegos que te he preparado para este fin de semana. Y como es costumbre, empezaremos por la tienda de Epic Games Store, en donde podremos encontrar tres títulos gratis y uno de prueba. El primero sería el Prey, el cual podremos reclamar hasta el 19 de mayo. Y si no sabes de qué va, estaremos ante un título Shooter en primera persona con elementos de puzzles y de space horrors bastante notorios. De verdad ha sido considerado una joya infravalorada durante muchísimo tiempo y que de seguro es uno de esos juegos que al menos deberíamos probar una vez para ver de qué va. El siguiente título que podremos reclamar sería Redout Exchange Edition. En este caso estaremos ante un juego de carreras de esos que van a toda velocidad y que recuerdan muchísimo a los míticos F-Zero, quizás de la Super Nintendo o de las otras consolas. Combinadito esto con algunos elementos de los que eran las carreras en Star Wars. Creo que eran en el episodio 1, 2... Uy, no me acuerdo. Creo que era en el episodio 1 que aparecían esos carritos, esos cochecitos. De verdad un título que al menos se ve interesante y que en algún momento me gustaría probar. Aunque ya sabes que el tío Brogus no es que sea muy fanático de los juegos de carrera, pero a este me gustaría darle una probadita a ver qué tal. Y seguimos con el Jotunberg Hall Edition, el cual podremos agregar de manera permanente a nuestra cada día más gordita biblioteca de Epic Games. Y es que en este caso estaremos ante un título hermoso, el cual brillará por su arte visual, el cual ha sido dibujado a mano. Y ya sabes cómo van estos títulos, que de verdad tienen y gozan de una animación y una belleza impecable. Pero que nos llevará ante una historia nórdica inspirada en su rica mitología. Mecánicamente nos recardará un poco a lo que sería el Shadow of the Colors, ya que tendremos básicamente dos fases del juego. Una de exploración ante unos lindos escenarios y otra de combate ante imponente jefe. Título recomendado para los amantes del combate y los jefes desafiantes. Pero siguiendo la tienda de Epic Games, tendremos el título de Division 2, cual tendremos a un 85% de descuento. Quedando aproximadamente en algo de 3 dólares y algo. Y si tienes dudas, también podrás jugarlo de manera gratuita durante este fin de semana. Y si nunca has jugado a un Division, pues estaremos ante títulos que pertenecerían a alguna especie de shooter-looter en tercera persona. Ya que tendremos que estar avanzando por ciudades devastadas, por situaciones, virus. Ya saben, van a haber looteos, van a haber gente haciendo el mal. Y bueno, nosotros seremos un agente que se encargará de oponerse ante esas situaciones. De todos modos, es un título bastante disfrutable para los amantes del shooter. Un tanto táctico, con elementos de RPG, que definitivamente te va a mantener unas horas grindeando bastante tranquila. Salido de la tienda del Fortnite, entonces vamos a ir a la tienda de Humble Bundle. En donde tiene su propuesta mensual, la cual estás viendo en pantalla en este momento. En lo personal, si bien es cierto que el Command & Conquer me podría llegar a tentar, lo veo algo flojita. Pero de todos modos, sé que hay algunos títulos que a algunos de ustedes les podrían interesar. Igual si te gusta y deseas apoyar en este Humble Bundle y a este humilde creador de contenido, tendrás en la descripción mi enlace de referido. Así como también los enlaces de cada juego en el cual te estoy hablando en este video. Desde acá, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a la tienda consentida de muchos de nosotros. La del tío Gabe. Ella, claro, estoy diciendo Gabe, Gabe, ¿ok? El del video, el de la tienda de Steam, ¿bien? No tu tío raro. En fin, en donde encontraremos varias ofertas. Así que si has conseguido este video útil o entretenido, te recuerdo que puedes dejarme un like para así saber que te ha gustado y comentar, porque eso ayuda al posicionamiento de este pequeñito video huerfanito ante la marea de videos que está saliendo todos los días en YouTube. Por favor, ayúdalo que no lo suporten. Y comenzaremos en Steam con el título Subnautica Belong Zero, el cual podremos conseguir con un 50% de descuento hasta el 16 de este mes. Y en este caso estaremos ante una segunda parte de Subnautica, título ya conocido que quizás tengas en tu biblioteca de Epic, el cual comparte sus mecánicas. Estaremos ante un título Survival con elementos de suspenso, en donde nuestro personaje estará varado en un planeta extraterrestre, en donde pasan cosas y cositas bastante curiosas. El juego ha sido muy bien recibido por los fans del género y de la saga, y que en esta ocasión se encuentra en un bajo más bajo posible. Así que si me preguntas, me parece una excelente ocasión para pillarlo. Y seguimos esta gloriosa lista con otro título sumamente clásico en el género del survival horror, que ya la mayoría debería conocer. Te hablo del mítico, pero infame para mí, The Forest, alias El Bosques, como le gusta que le digan entre a sus amigos, el cual tendremos a un 70% de descuento. Hasta el 16 de este mes, acá estaremos ante un título survival por excelencia, el cual hace poco recibió una segunda parte, que hasta ahora ha sido muy bien recibida por la mayoría de sus fans. Pero si aún no le entras a esta saga, me parece una excelente ocasión para que le des un vistazo e intentes rescatar al pequeño Timmy, tema difícil el cual yo, en lo personal, aún no supero amigos. Mejor digamos. Pero, pero, pasemos a algo más colorido. En este caso te muestro el juego Astronier, al cual podremos conseguir un 50% de descuento. Otro título que mezcla elementos de survival y de crafteo, el cual me han recomendado muchísimo. Es uno de esos títulos en donde se te van las horas explorando, recogiendo cositas, buscando, en fin. Juego muy interesante, recomendado para los fans de estos géneros. Ya, cambiando de género, nos vamos a algo un tanto más convencional. Te muestro el Titanfall 2, el cual podremos conseguir a un rico 84% de descuento. Título que sí es verdad, ya tiene sus años, pero mecánicamente y gráficamente se mantiene bastante impecable. Aún así, a la fecha queremos una tercera parte. ¡Ya suelten la tercera parte! Y es que Titanfall 2 tiene una muy bien diseñada campaña que resulta bastante entretenida, y seguida de un frenético multijugador que definitivamente te va a dar bastantes horas de entretenimiento. En su momento yo tenía la duda de que el título estaba vivo o muerto, pero en lo personal cuando lo estuve jugando no tuve en ningún momento problema para conseguir partida. De todos modos, eso pasó hace unos meses, así que te recomiendo que le podrías dar un vistazo. Pero ya por la campaña, créeme que vale la pena. Y otro título que entra por lo bonito y oscuro de su pixel art, definitivamente sería el Blasfemias, el cual podremos conseguir a un 75% de descuento. Un juego y propuesta que a pesar de que llama por el morbo de su apartado gráfico, mecánicamente está bastante bien. Compartes fluidos y desafiantes, propio de todo Metroidvania. Así que si te gusta el género, deberías aprovechar esta excelente oferta. Y curiosamente, estamos algo continuistas en esta lista, ¿verdad que sí? Ya que ahora te traigo otra segunda parte de un gran título. En este caso te estoy hablando del éxit de Dongyongyang, el cual podremos conseguir a un 40% de descuento, quedando a un precio súper súper bajito, bajitico, bajitico. Y sí, estaremos ante la segunda parte de la Nintendo y Dongyongyang. Pero con un cambio bastante importante a sus mecánicas, ya que pasamos de una aventura roguelite desde una vista isométrica a tener dos dimensiones y plataformeo. Pero con elementos que no pueden faltar en la saga como el mítico y el clásico Bullet Hell. Es decir, disparos y putazos por todos lados. Gráficamente, el título se sigue viendo bastante bien, y a pesar de no haber marcado Pauta como su predecesor, sería interesante darle un vistazo. Y ya. Por último, pero no menos importante, el malvadamente divertido Carrion, el cual podremos conseguir a un 50% de descuento. En este caso estaremos ante un título de plataformas, puzzles, en donde seremos el malvado ser con tentáculos, protagonista de esos ánimos raros que te gusta ver cuando estás solo. ¿Verdad que sí, Pijín? Acá seremos la criatura la cual deberá escapar de un laboratorio y acabar con tanto ser incauto que se atraviese en su camino, y así sembrar el caos por donde quiera que pase. De verdad, un juego muy divertido, el cual te permitirá una experiencia de juego bastante fresca. Y ya. Ataca la lista de juegos que te preparé en esta ocasión. De verdad, muchísimas gracias por llegar a este punto del video. Por eso, y solo por eso, te voy a declarar un Gamer Alpha, que cargará las partidas durante todo este fin de semana. De nuevo, de nuevo le agradezco a todos aquellos Pijos que siguen apoyando la creación de este contenido, y les pido disculpas a muchos otros por lo interrumpido de estos videos. De verdad chicos, hago lo que puedo, con el tiempo que puedo. Ya luego voy a hacer un video explicando las razones, pero de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Les recuerdo que su like nos ayuda a posicionar un poco el video, igualmente los comentarios, inclusive hasta más, y las compartidas que así nos permiten llegar a todos y cada vez más. Yo por ahora me voy despidiendo, soy Brobus. Se me cuidan chicos, bye.